Coca-Cola Casvega en Fonlabrada Coca-Cola Casvega en Fonlabrada es una de las empresas más importantes de la ciudad, además de las más antiguas que hay en Fonlabrada, y que nunca teníamos información de que esto se pudiera llevar a cabo en ese sentido. Por otra parte, lógicamente me he puesto en contacto con el comité de empresa con el objetivo de mantener una reunión para que nos trasladen cómo está la situación actual una vez que han tenido la información por parte de la sociedad, por parte de la empresa, y ponernos a su disposición. En este sentido, nos hemos comprometido de mantener a la mayor brevedad posible, puesto que ellos están haciendo una serie de acciones, una reunión en la cual podamos abordar lo que es la situación y además manifestar en este caso a todos los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola Casvega de Fonlabrada nuestro apoyo, nuestra solidaridad, y ver qué línea de trabajo iniciamos con un objetivo de trasladar a la dirección de la empresa el hecho de que hay que buscar todas las vías y todas las fórmulas para seguir manteniendo la planta y los puestos de trabajo en nuestra ciudad. Esto es un poco lo que queremos plantear en esta reunión para que, entre todas las partes, pues intentemos trabajar con el objetivo de mantener la planta en nuestra ciudad y mantener los puestos de trabajo. Por lo tanto, mi apoyo personal y el del equipo de gobierno que presidio, a todos los trabajadores de Coca-Cola Casvega, y bueno, vamos a ver cómo se van produciendo los acontecimientos durante estos próximos días, una vez que mantengamos la reunión con el Comité de Empresas, que me parece lógicamente preceptivo. En otras ocasiones, pues cuando el Ayuntamiento ha interferido también, o ha intervenido, mejor dicho, con algunas empresas, pues hemos conseguido después un acuerdo con la parte, tanto los trabajadores como las empresas. Estamos hablando de una multinacional, en este caso, de ahí la complejidad del tema, y por lo tanto, pues vamos a intentarlo. Eso, en este caso, en manos del Ayuntamiento, pues no va a escatimar ningún esfuerzo para intentarlo, lo que si no cabe la menor duda que para un Ayuntamiento es difícil, espero también que otras administraciones, tanto la Administración Autonómica como el Estado, pues lógicamente implicarlos también en la toma de ver qué soluciones hay para que, vuelvo a repetir, una de las empresas más importantes de Folabrada, una de las empresas más importantes de la Comunidad de Madrid, pues lógicamente se mantenga en nuestra ciudad.